Al parecer el viejo decrépito de Vince McMahon ha creado una cláusula en el contrato de todos sus luchadores que establece que si el trabajador es despedido por motivos disciplinarios, perderá todos sus derechos de merchandising y no podrá trabajar en otra empresa de wrestling profesional o artes marciales mixtas durante un año natural. Todo esto por lo sucedido con CM Punk y Alberto del Río. ¿Qué opinan de esto? En lo personal creo que es una completa mierda prohibirle a los luchadores no luchar en otras empresas por un año, de donde demonios piensa que esas personas van a ganar dinero, sobre sus ropas y accesorios es entendible si la persona fue despedido por indisciplina, esto solo se le aplica a Punketo, aunque sus razones son comprendibles no fue la manera de irse a su casa esa noche, pero esto no se aplica al patrón Alberto del Río, él solo se defendió de un racista, o sea que ahora todos van a tener que quedarse callado cuando Triple Ego y otros racistas lo insulten, que pendejada. El enmascarado Rey Misterio que dijo que nunca volvería a WWE y que al final no lo dejaron volar a AAA porque el viejo Vince le enseñó una buena cantidad de billetes verdes ha publicado en Twitter que volverá a ver a sus fans muy pronto. Aquí la imagen de su publicación. Si se preguntan por qué carajos ya no uso la otra voz más sexy, es porque todavía no consigo un buen programa. Para las personas que nunca reciben una respuesta de mi parte cuando me preguntan algo, no puedo hacerlo porque no me deja, al parecer tienen algo configurado que prohíbe que alguien le responda, y para hacerlo tengo que darle like a su comentario, entrar al video y responderle, cosa que me da flojera, traten de ver su configuración. Bueno gente estas fueron las noticias del día, comenta que lucha eliminamos, el ganador lo subiré a mi grupo de Facebook completo, en español y HD, el grupo lo tendrán en la descripción junto con mi otro canal sobre WWE pero ahí utilizo mi voz, si les gustó el video apócalo dándole click al dedito para arriba, suscríbete si eres nuevo en el canal para seguir recibiendo más noticias importantes. Chao cuídense y hasta la próxima. Chao cuídense.